A pesar de todo tú me querías A pesar de todo tú eras mía, sí Todos mis engaños y mis mentiras Te fueron dañando y te marchaste hoy ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? El Rosario es mi remix Regresa hoy, mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás Regresa hoy, mi dulce amor Sé que a mi vida tú volverás El Rosario es mi remix El Rosario es mi remix No, el Rosario es mi remix El Rosario es mi remix